Cuando la primavera llegue hasta tus ojos Cuando la nostalgia llegue hasta mi Sentirás que nunca habrá en ese mundo Alguien que te quiera como lo hago yo Y verás la lluvia caer y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Cierro los ojos y trato de recordar tus labios Los que más de mil veces me hablaron de amor Es por eso que hoy brindo junto a esta botella Por aquella doncella que robó mi corazón Y verás la lluvia caer y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás que nunca olvidaré tu amor Yo estoy a ver más Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás que nunca olvidaré tu amor